El tema de levantar capital es uno de los mejores ejemplos, porque lo que yo veo en forma repetitiva de emprendedores que tratan de levantar capital es que están desarrollando su producto, haciendo publicidad en AdWords o en video ads en Facebook, que están escribiendo unos blog posts. Y cuando dices, bueno, tú quieres levantar capital, ya cuánto, no sé, estoy buscando media millón, o sabes qué, yo estoy tratando de hacer una A-Series y voy a necesitar un millón y medio o dos. La mayoría, el 95% o más, no puede decir cuáles son las métricas que tienen que cumplir. Y el gran truco en este caso es llamar a inversionistas y preguntar. Es muy sencillo, es la posibilidad de tomar el teléfono, hacer una llamada a Skype, hablar con alguien que es un potencial inversionista y decir, oye, tal, 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 no te estoy preguntando por dinero, no quiero tu dinero ahora, yo quiero tu opinión. Yo quiero saber qué te tendría que mostrar yo en números para que tú invertirías. Entonces, lo más probable te va a decir, o sea, es que yo no invierto en proyectos de software de educación que le están haciendo a ustedes. Bueno, asumimos eso, pero imagínate ahora que, asumiendo eso, si yo te mostraría qué números, diría, sabes qué, me cambié de opinión, igual voy a invertir. Tú, de cualquier inversionista profesional, deberías ser capaz de extraer los números que él quiere ver para decir, sabes qué, para mí es una inversión atractiva. Y lo interesante de eso es, cuando haces ese proceso, las expectativas pueden cambiar muchísimo. Yo he pasado por eso y yo he visto que gente que ha dicho, no, sabes qué, para que yo invierto necesito ver por lo menos 10 mil dólares de ingresos recurrentes a lo largo de tres meses. Y hay otro que dice, sabes qué, mientras que yo veo una aceleración del tráfico que pueden producir y generar ingresos de usuarios que no pagan, pero que se quedan, yo estoy adentro. Y cada inversionista en ese sentido tiene sus propias métricas y cuando ustedes tienen esas métricas claras, ustedes pueden volver al mismo funnel de números y decir, mira, yo hoy día tengo mil visitas que me producen 50 leads, de lo cual yo gano cinco clientes. Esa métrica que tengo, ¿cómo la puedo hacer llegar a la métrica donde yo sé que voy a tener tres inversionistas que me van a girar un cheque? ¿Ok? Y de allá vuelvo al principio de esa máquina y decir, mira, eso significa que tengo que o triplicar mi tráfico o cambiar mi tasa de conversión en el sitio de 3% a 9% o tengo que cambiar mi tasa de conversión de prospectos o usuarios a clientes que pagan de 10% a 30%. Y cuando yo tengo esos números, puedo empezar a decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Qué capacidad de inversión tengo? ¿Y a cuál de esos puntos me voy a meter? Entonces, de entender las métricas que uno quiere cumplir de esa entrada. Entonces, eso es el ejemplo con las inversiones. ¿Ok?